hola gente estamos en una nueva vídeo reacción bueno gente he vuelto a hacer vídeo reacción después de tanto tiempo es una vídeo reacción de Glenn A se llama estoy loco gente por favor quisiera que después se pasen a mi vídeo clip mi tema de verdad me costó bastante hacerlo está en este canal por favor le dejaré la descripción que después se pasen y me den un like y apoyo comenten ahí lo que les pareció el tema y muchas gracias por todo el apoyo que me están dando de verdad ayer fue mi cumpleaños y llegué a los 2100 suscriptores fue como increíble gente que feliz me hacen y bueno gente vamos por más vamos en esta vida reacción ahora en 3 2 1 muchos creen que los personajes de mis historias representan fielmente mi manera de pensar y aunque no muestran mi verdadera esencia que se hace pensar que estoy loco y tal vez no se equivocan que si estoy loco gracias lo creo también sería ofensivo que pensarán que estoy cuerdo y bien y bien acaso creen valentía es lo que en mi ven sólo es demencia empujando mi va y ven vengan más cerca y miren dentro de mi ser seré muy breve no soy quien piensan que ven mil demonios en mi mente o qué es lo que asusta a quienes miran dentro no lo sé tal vez se lleva que mi mente no es igual ni tan siquiera similar otro pensar quién me asegura no hay un monstruo riendo atrás que controla mi realidad pensar y actuar eso es una loca posibilidad aunque así muchos piensan me controla satán y a pesar de que no creen en el irracional sino que los que me juzgan tal vez si sea verdad piensan que estoy mal que mi cabeza expresa otra realidad que sufre un trascector no mental si tantos creen que yo estoy loco tal vez sea verdad porque ellos piensan que estoy mal que mi cabeza expresa otra realidad que sufre un trascector no mental si tantos creen que yo estoy loco tal vez sea verdad porque ellos piensan que estoy mal si les cuestiono sus creencias donde está mi libertad para expresar mi descreencia no me piden respetar si no respetan mi demencia ni los dioses ni la muerte se escapan de la insolencia y es que quizás soy inconsciente de que afectan mis palabras muchas mentes a causar de mi elocuencia pero no cambiare lo que soy porque aunque el mundo se ofenda solo diré en mi defensa que estoy loco y no se bien todo lo que en otros provoco cuando tengo un verso loco tan solo se lo coloco algún estrofo y luego rompo todo esquema que yo toco toco temas a mi antojo y de pronto ya soy el foco de atención tal vez no existimos el motor de cada acción o quizás la melomanía es lo que marca mi dirección puede ser que ambos sean una combinación pero aun fuera un genio loco tal igual porque ellos piensan que estoy mal que mi cabeza expresa otra realidad que sufre un trascector no mentaste si tantos creen que yo estoy loco tal vez sea verdad porque ellos piensan que estoy mal que mi cabeza expresa otra realidad que sufre un trascector no mentaste si tantos creen que yo estoy loco tal vez sea verdad porque ellos piensan que estoy mal que mi cabeza expresa otra realidad la realidad es que quizás es verdad pero está bien quizás estaré lo cierto y tal vez yo soy el que miento cuando en mi jamás acepte un rostro no menta tal vez algunos fantasían con que me encuentre preso preso por las consecuencias de lo que he dicho o hecho pero aunque yo fuese un criminal nadie vendría a mi acecho ya que saben que con locos no saldría nadie les o otros piensan que con drogas tengo inspiración y aunque las drogas no son malas sino su adicción una droga motivado a mi imaginación pero admito que mi obsesión es volverme una adicción por eso creo que soy el malo en esta situación porque no sé cuantos dementes crearé con mi voz y aunque muchas canciones soy tan solo un actor algunos llevarán el guión al mundo y seré un honor y cuando un criminal me culpe por cada acción le diré al juez que esa no fue nunca mi intención pero como ya todos saben que loco estoy por dentro no estaré riendo Pash Sevilla no soy Y pienso que es tan mal no solo estoy demente estoy mucho más pero no lo puede notar porque mi música no muestra quien soy en verdad por eso pienso que es tan mal no solo estoy demente estoy mucho más pero no lo puede notar Porque mi música no muestra quien soy en verdad por eso piensan que estoy mal que mi cabeza expresa otra realidad que si fue un drastor no me interesa Entonces creen que yo estoy loco tal vez sea verdad porque ellos piensan que estoy mal que mi cabeza expresa Bueno gente acá ya está terminado el estribillo wow primer tema que escucho de él me gustó bastante me encantó la manera del ritmo que hizo increíble De repente el estribillo era muy diferente a como rapeaba luego se mandó un doble tempo muy bueno Que buena su letra de verdad no sé fue más como una defensa a lo que decían los otros de verdad muy pero muy bueno Y de verdad gente lo disfruté bastante me gustó este tema primer tema que escucho de él me gustó bastante Pueden recomendármelo aquí en la descripción El recuerda gente pasarte por mi último tema que lo saqué ayer por favor pásate Estará en la descripción El recuerda si estás aquí es porque el rap nos unió Yeah Yeah